Hay algunos que lo prueban así, pero como así casi no tienen ningún gusto, entonces y a otros no lo saben preparar, así que le piden a uno que uno le explique cómo se prepara. Entonces nosotros les explicamos cómo se prepara, se lava bien con agua fría, se para una agua tibial, que no quede muy caliente, cuando ya esa agua está tibia, entonces uno llega y se la vacía ahí encima de los naidí, y lo deja ahí por ahí unos 10 minutos o unos 15 minutos, que ya esté blandito esto, esta cascarita, entonces cuando ya esto está blandito, entonces ahí uno le saca el agua y empieza a amasarlo bien con la mano o bien con una botella, ahí bien amasadito, entonces ahí llega, le echa su dulce al gusto que quiera, le echa leche si también desea echarle, y de ahí pues empieza a comer su pepa, chupa de pepa y bote. Gracias. 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 Gracias.